Música 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 Siempre soñé con alguien como tú Con esa sonrisa linda y tu mirada llena de luz Siempre soñé con ese beso de amor Con el que al fin robaste mi corazón Si te perdiera no sabía que hacer Eres todo mi mundo la dueña de mi ser Vivo solo por ti Y para ti Y este amor que ahora siento Nunca antes lo sentí Te amaré Hoy, mañana y siempre Y en mi alma y mi mente Tu imagen vivirá Te amaré Hoy, mañana y siempre Voy a quererte cada día mucho más Te voy a llamar Te voy a llamar Con toda mi alma Mi fe y mi voluntad Te voy a llamar Te voy a llamar Ángel mío Ángel mío Está en la eternidad Música